¡Estábamos los dos buscando esta manera de decir por qué no estás aquí, no hay tampoco como a mí! Sobre el consejo incorrecto es atractivo, salir de la fiesta y terminar el algo contigo, que las cosas van a matar a la luz si somos amigos, soy lo que soy que dirán si de pronto me escapo contigo. ¡Estábamos los dos buscando la manera de decir por qué no estás aquí! ¡Un, dos, tres! ¡Estábamos los dos buscando la manera de decir por qué no estás aquí! ¡Ay, tazón! ¡Jón, dos, tres! ¡No, 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 dos, tres! ¡Qué lindo! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! Y ahora, con la otra guitarra... ¡¿Quién? ¡¿Quién? ¡BRUNO! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con ustedes Papu del bajo Papu, se enamoraron de vos, Papu Eso, mamá Papu, papu 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 Director Musical Keoma Carreño Papu 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 Bueno, ahora sí ¿Qué les parecieron los músicos? Son muy talentosos Muy talentosos Nos enseñaron todo, somos unos genios Sin ellos no podríamos estar acá cantando para todos ustedes No, pero una cosa No, yo no me quiero ir, bro ¿Cómo? No me quiero ir, coño Yo tampoco Gracias, Leoprae Nos amamos mucho Mucho Vamos a ver el trillo Lo van a cantar ustedes A ver cómo cantan el trillo Buscando la manera de decir Que los dos al primer paso Está fuerte Está fuerte Estábamos los dos Buscando La manera de decir ¿Por qué no estás aquí bailando? Fuente 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 Y ahora sí nos vamos Todos juntos Chau, chau, chau Como desde el principio Se va siempre juntos Siempre acá A todos y tres Nos amamos A todos Gracias 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 Bienvenidos Estabamos los dos Buscando La manera de decir Que el menos hasta el primer paso Estabamos los dos Buscando La manera de decir Que el menos hasta el primer paso Por favor Chau, chau, chau Chau, chau 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 Chau